Atención a estos calabacines rejilla que se preparan en un momento y os van a enamorar tanto como a mí. Corta el calabacín por la mitad, a lo largo y haz una rejilla sin llegar abajo. Espolvorea con sal y deja reposar para que saque el agua. Escurre, añade en una fuente con aceite de oliva, sal, pimienta y hornea. Mezcla perejil, queso, feta, sésamo, chile y aceite. Saca del horno y reparte esta mezcla por encima. ¡Y a disfrutar!